Esta noticia es presentada por Cooperativa Naranjito. Y en el histórico desafío de montar el laboratorio para análisis clínicos en los distritos de Itapúa, están construyendo lo que es el predio que van a albergar, ¿verdad?, a los bioquímicos. Estamos con la Bioquímica Regional de Salud, la autora Carolina Candia. Un gran trabajo están realizando y bueno, cuéntenos un poco cómo van estas obras y todo este sueño para hacerse realidad. Muy buenos días, Romina. Muy buenos días a toda la audiencia. Así mismo estamos con un gran desafío y cumpliendo de a pasitos, pero seguro. Estamos con tres laboratorios a punto de culminar y poder inaugurar y darle respuesta a toda la población que necesita que acude. De esa forma también descentralizar lo que es encarnación, ¿verdad? Que cada distrito tenga su laboratorio bien conformado por los personales, por supuesto, y con los insumos que necesitan. Entonces no tener que viajar hasta acá para poder resolver los problemas. Y que cada hospital y cada unidad familiar pueda resolver lo que requiera la laboratoria. ¿Por qué también tiene que venir acá, esperar los resultados, que a veces lleva un tiempo, luego ir otra vez y mientras eso, bueno, avance la memoria, eso podría agilizar, ¿verdad? Así mismo, Romina. Esa es la idea. Es las directrices que tenemos del ministerio. Que cada lugar pueda resolver sus problemas, ¿verdad? En el sentido que cuenten con los reactivos y puedan solucionar. Y de otra forma trabajar en redes, ¿verdad? En caso, por un ejemplo, algo, una determinación que no se haga, ¿verdad? Que se haga acá en el hospital. Entonces ya el hospital mismo le toma la muestra y envía, ¿verdad? Para que no tenga que venir el paciente a esta encarnación. Entonces esa es una forma que estamos trabajando y que queremos darle solución a los enfermos, a la gente que acuda en el hospital, que solicita el laboratorio. Y así estamos. ¿Dónde hay obras ahora ejecutándose? ¿Dónde ya se inauguraron? Ahora, en la semana pasada inauguramos, hace dos semanas inauguramos lo que es el laboratorio de Arroyo Poná. Un laboratorio nuevo. También Natalio que se inauguró, ahora va a funcionar 24 horas. Estamos en proyecto a habilitar en unas dos semanas el hospital distrital de Bogado, que va a estar funcionando 24 horas. Así también el hospital distrital de Fram y el hospital distrital de María Auxiliadora. Entonces de esa forma estamos cerrando los distritales grandes. Así de repente los que están alrededor puedan acudir a esos lugares y necesitan, que le queda más cerca que el hospital regional, ¿verdad? Sí, nos decía el intendente de Nueva Olada que bueno, ya estamos haciendo actividad porque queremos tener un laboratorio de Nueva Olada. Y estamos juntando todo lo posible para poder darle un espacio, ¿verdad? Así mismo. Así está la comunidad de Nueva Olada. Sí, todos están queriendo su laboratorio. Yo creo que hoy día le dan importancia a lo que es laboratorio, considerando que uno va al médico y lo primero que le pide el laboratorio, ¿verdad? Entonces nosotros agradecemos esa parte que todos están enfocados y quieren hacer su laboratorio. Todos los municipios se pusieron las pilas, están. Entonces nosotros como ministerio lo que aportamos en eso son al proyecto de lo más caro, ¿verdad? Los insumos y también recursos humanos. Bueno, pero es un trabajo en equipo, el municipio, con la gobernación, con el ministerio. Y nosotros somos siempre, de repente, regente que estamos detrás de eso, ¿verdad? Entonces agradecida realmente, por supuesto, con el... eso es todo. Gracias a la gestión del doctor José Carlos, que es el director regional, que es lo que apunta a esto y queremos una excelencia. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones por ese esfuerzo. Bueno, esperemos que pronto sea una realidad realmente esto, que por año históricamente van a poder acceder la gente a ya tener su resultado de su laboratorio en su comunidad, que es el sueño que se está persiguiendo en este momento. La información para todos los seguidores. Muchas gracias.